Pues bueno chicos y chicas, hoy estamos en un nuevo vídeo y hoy vamos a reaccionar a los 100 canales españoles con más suscriptores de youtube Este vídeo está hecho en julio del 2021, o sea que hace nada, hace unos 5 meses o así, muy poco, muy poco El 24 de julio, o sea que ya casi en agosto, o sea que tampoco hay tanto, todos los que habían herado un año y cosas así Por eso que esto es nada más desde hace 5 meses, que tampoco habrá tanta diferencia, no habrá tanto, tanta diferencia Vamos a reaccionar Empezamos con el top 5 con 4.520.000 Vale Vamos a ver Normalmente no conozco a nadie, acaba de empezar, eso sí Vamos, yo creo que, yo predisco que a los 5.000.000 va a ser en el top 90 Vamos a ser verdad Vamos a ser verdad Pues no, casi, pero bueno A usted 51, ese sí que lo conozco, top 89 Es de España, eh, porque a lo mejor está en el top 300, pero solo de España Solo de España está en el top 89 Vamos a bajar un poquillo el volumen Esto es solo música ¿Vale? Dani Repp Con 5.000.000 en el top 86 ¿Vale? Entramos en el top 80 Con ya 5.000.000 Yo creo que al final va a ir con... Llegará a los 30.000.000 al final No sé No sé, puede ser Los mejores top 10 ¿Por qué es el canal? Los mejores top 10 Y encima tiene 5.340.000 Wittarifa Con el top 77 5.350.000 Nessus Top 76 Logan Me suena ese nombre, pero no lo conozco Eh... Top 75 Wivirus Salva con 5.000.000 Bueno, a lo mejor, mira Ahora buscamos a lo mejor un canal Mira, vamos a verlo Y a lo mejor ahora tiene mucho más Vamos, el último canal Salva Vamos, vamos Vamos a buscarlo Ahora tiene 5.600.000 Bueno, tampoco tiene ese Tanta diferencia, pero Ahora vemos otro Ahora vemos otro La diferencia de otro Wittash Fargan El top 68 Le faltará poco para los 6.000.000 Ampeterbi Con 6.100.000 100.000 Vale Ibai Con 6.000.000 A ver, Ibai Por ejemplo Yo creo que ese sí que ha cambiado Vamos, vamos a verlo Vamos a verlo Ibai Ibai 7.750.000 7.750.000 O sea que ha cambiado Un millón y pico En 5 meses En 5 meses Ha cambiado Un millón Cien Un millón Por lo menos Por lo menos Un millón y medio Un millón y medio Un millón y medio casi En 5 meses Por eso que hay algunos que ha cambiado Pero otros que no El church En top 55 Yo creo que no ha cambiado Casi Vamos a verlo Vamos a buscarlo Y nos sacamos de duda Ahora que ha cambiado 100.000 200.000 6.530.000 6.530.000 Igual No ha cambiado Está igual En En 5 meses Por ejemplo Hay algunos que cambian Otros que no Antena 3 Real Madrid En verdad Los de Antena 3 dicen Vamos a crear un canal de YouTube Casi cogemos muchos suscriptores Y todo Igual es Real Madrid Vamos a ver La Liga Santander Experimento en casa Ese me suena Experimento en casa Tiene casi 7 millones Que a lo mejor ya ha llegado Digimario 7 millones Lolito Fernández Que también 7 millones Mira Ahora vamos a ver una cosa Si buscamos Digimario Digimario Tiene Tiene Vamos a ver 7 millones 440.000 Pues acá ha subido Ya si buscamos Lolito Vamos a ver Tiene 7 millones 200.000 O sea que aquí estaba Lolito primero Pero le ha superado Digimario Y encima ha bajado Suscriptores Lolito Se me ha bajado Por eso que estaba en el top Ahora ha cambiado el top Pero Vamos que más o menos Es parecido al top Que por uno más uno menos Es parecido Gotal en España Casi 8 millones Stack Ya entramos en los 35 Primero Eso ya es mucho hablar La Rosalía Tiempo del Sol Tiempo del Sol Eso que es Tiempo del Sol A ver Tiempo del Sol Tiempo del Sol A ver A ver lo que Todas las visualizaciones Que tiene Yo se lo habré subido Hace poquito Claro Esto será Para los pequeños Que suelen verlo mucho Yo me imagino A ver Esto será Porque los pequeños Suelen ver mucho El S Entonces Tienen mucho Mucho visualizaciones Se meterán casi Todo aquí Y eso Y tiene Aquí tiene Casi 9 9 millones Aquí todavía le falta Algo para los 9 millones Unos 290.000 Pero ahí ya Le falta 20.000 Creo Al S V Top 32 Vale Al momento No conozco a nadie No conozco a nadie Pocoyo En español Que está También en inglés Pocoyo ¿Te imaginas? Pocoyo En inglés Pocoyo En catalán Pocoyo En francés Pocoyo O imaginais Y aquí tiene Todos los canales Rubius Z 10.500.000 El Rincón De Giorgio Me suena Mejores juguetes Luzu Dani Red Top 19 Con casi 11.500.000 Auron Con 11.500.000 Top 18 No conozco a nadie En español Barcelona Yo no soy de Barcelona Yo soy del Real Madrid Así que no me gusta Está para adelante Magi Man Top 10 14.200.000 Me gustaría ver Quien es el top 1 De toda España Pero ya me lo puedo imaginar Willy Red No me lo puedo imaginar Willy Red Top 8 16.800.000 Vamos a ver A cuántos tiene Me gustaría ver A cuántos tiene Porque uno de los Top 10 Me gustaría ver A cuántos tiene 17.100.000 Y aquí tenía 16.600.000 Tampoco ha avanzado Tanto pero sí que ha avanzado Se nota Se nota que ha avanzado Top 7 de Grefg 17.000.000 Vamos a ver Cuánto ha avanzado En 5 meses De Grefg 17.000.000 O sea que ha avanzado O sea que ha avanzado 300.000.000 Yo creo que es el que más ha avanzado Ibai Un millón Casi un millón y medio Yo creo que es el que más ha avanzado Luego está el canal Secundario De Willy Red De Willy Red Vamos a ver Cuánto ha avanzado Vale En 5 meses Nada más 18.700.000 Igual Está igual Las ratitas Me suenan Yo no lo veo Claramente Pero no Eso Minecraft 26.400.000 Y aquí AuronPlay Que el otro Era su canal secundario Aquí AuronPlay 28.200.000 A ver Cuánto ha avanzado AuronPlay 28.800.000 O sea que esta Me ha avanzado Un poquillo Tal vez Vegetta 7.7 32.500 Vamos a ver Cuánto ha avanzado Y ahora vamos a ver El último El top 1 32.800 300.000 Vale Y el último será Arrubius Claramente Se le ve ya 39.900.000 Vamos a buscarlo El Rubius Ahí El Rubius 40.300.000 O sea que esta Me ha avanzado 400.000 Bueno está bien Y eso ha sido Estos son los 3 primeros Y eso han sido Los 200 De España Con más Suscriptores Ibai Ha avanzado Muchísimo El que me ha avanzado En 5 meses De todos Y Nos vemos En el próximo Próximo Vídeo Adiós Música Música ¡Gracias! ¡Gracias!